Hola Alejandra, yo sé que cuando venía hace poco te gustaba la nieve de yogur, pero ahorita sé que no puedes venir por ella, espero que muy pronto vengas a visitarnos para que la disfrutes junto con tu esposo Chava, para que disfrutes la plaza, la gente que te está esperando y disfrutes a tu gente, a tu pueblo, para que vengas y escojas lo que se te tome. Espero que la disfrutes, para cuando vengas te espera una igual, gratis para ti y para tu esposo.